¿Qué tal amigos de La Palabra? Mi nombre es Leandro Múnera Gutiérrez, coordinador y fundador del Taller de Literatura Rayuela, un proyecto que hace parte de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, con voz y para voz. Hoy les quiero hablar sobre un ejercicio de escritura que nos puede servir para hacerle frente al bloqueo mental, que es como una especie de enfermedad que padecemos todos cuando tenemos enfrente una hoja en blanco y no sabemos qué escribir. Ese bloqueo mental, esa enfermedad, la ha tenido cualquier escritor, cualquier artista en algún momento. Y hay muchas maneras de superar esto. Hoy les voy a compartir uno de esos ejercicios. Pero antes, uno de los niños del Taller, con el permiso de sus papás, grabó la lectura de uno de sus poemas. Él es Samuel Arboleda Echeverry, un niño que ya lleva cinco años en el Taller, que ha madurado demasiado en su proceso escritural. Pero es porque él confía en lo que hace, porque él confía en la poesía. Hola amigos, soy Samuel del Taller de Literatura Rayuela, y hoy quiero compartirles uno de mis poemas. Se llama Caminos. El camino es incierto, y vamos navegando en un océano confuso, donde la desesperación nos llena la garganta con palabras sin sentido, mientras otras almas disfrutan de su libertad. Pensamos que estamos en la gloria, pero llega la oscuridad sin previo aviso, y nos obliga a estar cautivos y a tomar un alto en el camino, para aprender a valorar la esencia de la vida. Cuando pensamos que hay oscuridad, es cuando más brilla el sol, y hay una luz de esperanza al final del túnel, y el camino se va lentamente despejando, brindándonos una oportunidad para surgir de una nueva forma, venerando la fuente que nos da la vida. Muchas gracias, y espero que lo disfruten. A Samuel, muchas gracias por lo que nos compartió. No recuerdo la primera vez que me haya dicho en el taller, brofe, no sé qué escribir. Desde que lo conozco, siempre me ha dicho que es muy creativo, que hay que ser creativo. Y es muy cierto lo que dice. La imaginación y la creatividad, esos dos mundos, son muy importantes en nuestro oficio como escritores, o futuros escritores. Decir que no sabemos qué escribir, es ya limitarnos. Como les decía en el video anterior, sobre la zona de confort. Es establecer, es poner ya un muro que no nos va a dejar ir más allá de donde estamos. Nos quedan muchas cosas por conocer, muchas cosas por experimentar, con las cuales podemos darle vida a esos dos mundos que nos ayudarán a superar ese bloqueo mental. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica la escritura automática. Este ejercicio consiste en escribir todo lo que se te pase por la cabeza sin dejar que tu mente consciente intervenga. Se trata de escribir y escribir sin detenerte a leer lo que estás escribiendo, sin analizar ese texto. Solo sigue escribiendo hasta que llenes una página, o dos, o más. No hace falta que te preocupes por la ortografía. No importa si se mezclan varios temas, o si solo escribes sobre un tema en específico, o una pregunta concreta que te preocupe. No importa tampoco si se atraviesa algún dibujo por ahí. Tampoco importa si repites una palabra o varias palabras varias veces. En este ejercicio no habrá ningún error acerca de cómo escribas. Solo deja que las ideas fluyan, pero eso sí, sin detenerse a leer lo que ya estás escribiendo. Solamente cuando acabes de escribir esa página o páginas, descansa, lee el texto y pregúntate, de esto que escribí, ¿qué es bueno? ¿Qué vale la pena rescatar? En ese momento debes empezar a buscar las palabras o las frases más importantes para comenzar a armar un texto. Es como jugar con un rompecabezas. De todo eso que escribiste, debe salir por lo menos una frase, una estrofa o un párrafo que tenga sentido. De todo eso que escribiste, extraes algo para crear un texto coherente y que conserve tu estilo personal. Este ejercicio de escritura lo utilizan mucho los surrealistas, aquellas personas que les gusta que hable el inconsciente, lo instintivo. Cuando realicen este ejercicio me cuentan cómo les fue, nos comparten qué crearon. En algún momento que se enfrenten de nuevo a esa hoja en blanco y no sepan qué escribir, entonces espero que recuerden este ejercicio. Por otro lado, esta semana se ha estado celebrando la Semana de la Niñez y se siente algo extraño hacerlo a través de la virtualidad. Aun así, niños, niñas, amantes de las letras, espero que estén siendo muy valientes, que continúen siéndolo. Estamos buscando otras maneras para compartir con ustedes. Un feliz día para todos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!